Tiro libre, falta para el Sport Estrella Tiro libre para el conjunto local, para el Sport Estrella de Polonevo de Colán Tiro libre para el subcampeón Piurano Dentro del área Bueno, yo la vi dentro del área también Tiro libre en la línea, en todo caso O fuera de la línea, porque si es en la línea es penal Vamos al tiro libre para el Sport Estrella, Jordan Ruiz Para ejecutar el tiro libre Ahí está Ruiz, la pelota en la mano, penal Penal, nuevamente penal para el Sport Estrella El balón le impacta en la mano, ahí al defensa del conjunto Del comerciante CFC Al jugador que se puso en la barrera Vamos a ver el número de camiseta Del número 14, me parece Piero Nube Que se puso en la barrera Y rápidamente acudimos al monitor Porque el monitor nos saca de duda La repetición, la tecnología de Telecable Smart Para ver la repetición Mientras Guamán va a marcar el penal Para el Sport Estrella Y otra vez Se prepara Exxon Díaz Bueno, primero quedó la duda Si fue penal en la falta Exxon Y después Bueno, yo vi un contacto del balón con la mano Pero quiero ver si la mano estaba pegada o extendida Vamos al penal Exxon Díaz para pegarle Nuevamente Exxon Díaz se prepara frente a Vázquez Ahí está Díaz Atención por lo nuevo viene Díaz ¡Gol! 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 ¡Telesport Estrella Ahora sí Empiezan a alumbrar las estrellas de Javier Atoche Empieza a ganar el partido el Sport Estrella Ya lo gana con nuevamente un segundo gol De Exxon Díaz de tiro penal Ya vi la repetición Exxon Ojeda Hay penal Hay mano extendida Bien el árbitro Guamán Gana el Sport Estrella El gol lo comenta en Telecable Smart Exxon Ojeda Mora Vaya que empezó bien el partido del Sport Estrella Es cierto Hay una jugada ya Parece una agresión Pero es cierto que empieza bien el Sport Estrella Esta segunda parte Es cierto que los elencos locales Juegan bien en contra del viento Que ese campo Esa porción del campo Le favorece muchísimo Las razones Uno vaya a saber por qué Pero definitivamente el futbolista Que juega los segundos tiempos Aquí en el sesquicentenario Sabe las razones de peso Por qué se juega Muy bien las segundas partes Especialmente en contra del viento Pero los penales Han sido fundamentales Para que el Sport Estrella Encuentre la ventaja Y sea superior También en el trámite del juego Y vaya que importante Amplio Es tan diverso Que te presentas justamente Este tipo de circunstancias Y hace que un equipo Como el Estrella Que en el último tiempo Terminó con mucha desconfianza Especialmente en contra del viento